Hola a todos, hoy os voy a enseñar cómo cambiar la configuración la velocidad dentro de un vídeo. Este es el vídeo que hice yo de la encuadernación cosida que os gustó tanto y me dijisteis muchas que no entendíais cómo se cosía porque estaba acelerado. Entended que yo no puedo dejar los vídeos con la duración normal porque si no serían extensísimos, tardarían muchísimo en subir y luego a vosotros también os costaría mucho en ver. Os voy a explicar cómo tenéis que hacerlo. Mirad, os vais aquí a la ruedecita que tiene todos los vídeos que pone configuración. ¿Veis? Y pinchar pone configuración. Y cuando vamos a la velocidad, aquí tenemos velocidad normal y le vamos a poner velocidad 0.25. ¿Vale? Ahora cuando tenemos la velocidad 0.25 vamos a darle al vídeo y veréis. Ya lo tenemos a cámara lenta, donde podéis ver perfectamente, paso por paso, cómo voy haciéndolo. ¿Veis? Esa aceleración que yo le he dado al vídeo, ese vídeo ahora va todo lento. Vamos a avanzarlo un poquito para que veáis. Y veréis. Ahí se ve cuenta por cuenta cómo la voy recogiendo, cómo la voy cosiendo. Vamos a esperar un poquito más porque ahora pasaré la aguja y lo iréis viendo. Y sí que está todo el proceso. Lo que pasa es que estaba acelerado, estaba aumentado a 8 de velocidad, a 8 por. Y entonces, claro, si no sabéis de qué va, las que acabáis de empezar, pues os resulta un poco complicado. Pero ya veréis cómo ahora, si lo hacéis como yo os he dicho, y os vais a la velocidad y os ponéis la velocidad más lentita. Y en la velocidad más lenta que haya, así lo veréis. ¿Veis cómo paso la aguja, paso por paso? ¿Veis? Cómo la saco. De todos modos, en el próximo vídeo os explicaré paso por paso simplemente esta parte de costura. Adelantaré el resto y os lo explicaré. ¿Veis? Ya está cosido y ahora lo único que tenemos que hacer es atarlo. Pues bueno, no sigo más porque realmente esto es lo mismo. Voy a avanzarlo un poquito para que veáis. ¿Veis? Y aquí lo mismo. Se va viendo poco a poco las cuentas, cómo se van pasando, cómo meto la aguja y cómo saco la aguja, y cómo meto las siguientes páginas. ¿Veis cómo la velocidad se ha retrasado muchísimo? Bien. Quiero que sepáis también que en un momento determinado esto lo podéis hacer también con el idioma. ¿Vale? Con el idioma podéis poner, traducir automáticamente, picáis automáticamente. Aquí porque claro, está en español. ¿Vale? Pero si no, podéis poner subtítulos. A los subtítulos le dais y te pondrá traducir automáticamente y entonces elegir vosotros el idioma, que en este caso sería español, y ponéis español y entonces os traducirá directamente y os pondré el subtítulo de los... Aquí como ya está traducido, como es español, veis aquí, pero va poniéndote música. Y mira, si por ejemplo, vamos a adelantar lo que acá... ¿Veis? ¿Veis cómo tiene el letrerito bajo de lo que voy diciendo? Sí que es verdad que está hecho con el traductor de Google y entonces el traductor de Google, pues, es un poco sui generis. Pero ¿veis cómo sí que va poniendo los subtítulos? Pues bueno, espero que esto os haya servido y que en un momento determinado, cuando veáis algún vídeo de alguna americana o de alguna rusa, que ahora la encuadernación rusa con tela se lleva mucho, y queráis traducirlo a vuestro idioma, tenéis que leer entre líneas, porque tenéis que leer entre líneas. Ya os digo que el traductor de Google es un poco sui generis, pero sí que os va a dar una idea de lo que pone en el texto. Eso junto con la imagen, que vale más que mil palabras, pues os ayudará. Pues bueno, espero que os haya sido útil este tip y nos vemos en el próximo.